Buenas tardes, bienvenidas. El programa de hoy es para mí. Es para mí el programa de hoy. Buenas. Una cosa. Saides. Una cosa. Una cosa. Y otra cosa. Una cosa. Y dos cosas. Están probándome. Estoy partiendo un bizcocho, pero tú sabes que hay un problema con el cálculo, porque no me dijeron cuántas personas van a comer. Media emisora. Dos pisos. Pero ya, ahí está. Ahí hay como 45 pedazos. Ya el resto para llevar. De ahí. Ella es fuerte, de verdad. El resto para llevar. O sea, ese se parte en tres. Cada una de esas porciones se parte en tres. Pero ¿y qué tú le vas a dar a la gente? ¿Aspiración de bizcocho? No, bizcocho. Tampoco hay que comer tanto dulce. Tampoco hay que comer tanto dulce. No, no, no. Bizcocho molecular. Tampoco hay que comer. Ay, sí. ¿Y tú lo vueles y ya te lo comiste? Ya. En forma de esfera, una microprueba de bizcocho. Mira, óiganme lo que les voy a decir, ¿eh? Ay, estoy muy feliz. Óiganme lo que les voy a decir. Diga usted. Ustedes me tienen desacreditada. ¿Nosotras? Ustedes. ¿O tú? Ustedes y mi sobrino me tienen desacreditada. ¿Y el público en Loblicha que conoce desde sus atributos? La única persona que yo conozco capaz de partir una tartelada para 60 muchachitos, eres tú. ¿Y qué hacían? ¿Mandaban niños? Las tarteladas nada más eran de un solo tamaño. ¿Qué hacían? ¿Mandaban los niños para su casa 5B? ¿Tú lo serviste en servilleta o en paso? ¿Tú sabes cuál es la mejor parte? En platico. A ver. ¿Tú sabes cuál es la mejor parte? La cantidad de videos que la gente nos manda ahí. Mira, este soy la y yo tal cual. Pero, o sea, a ti te gusta. Con una rebanadora de bizcocho. Deja preguntarte, Joan. ¿Te gusta con suspiro o sin suspiro? Con relleno. Con suspiro. Y más a él. Le estoy preguntando a Joan. ¿Cuánto se llama en Joan? Le quine la tuya, entonces. Ok. Pues que le leí los labios. ¿Eso no tiene esquina? No. Claro que sí. No, mi amor. ¿La circunferencia no? ¿Dónde está encontrado un esquina en un bizcocho redondo? Si tú lo partes de manera triangular, no. Pero si tú lo partes así, sí va a tener esquina. Ámbar, la que más bizcocho parte. Yo parto yo para que tú veas. No me quedan bien, pero lo parto. Yo me imagino los tajos de bizcocho que tú debes partir. No, yo no voy a partir bizcocho delante de todo el mundo. Lo siento. Que no. Hace rato que eso está hecho. Yo voy a perder el brazo aquí. Eso va a terminar con las dos de pita. Es que Joan cumpleaños. Cumpleaños. Y bien de pinta. ¿Es de verdad o es? ¿Es pacoso? ¿Es pacoso? ¿Es de paca? No, no es de paca. No le lleva a estar a la batería como la Yapport. No, pero Yapport lo va a llevar a la paca. Oye, te saludo. Buenas tardes. Bienvenidas. Aquí estamos. Me encontré con él un día y le dije, mira, nosotros queremos que tú vayas solo para mujeres, pero es que todos los días tú no tienes como la oportunidad de tener un actor de Hollywood. Y no cualquiera, ¿eh? Un actor de Hollywood sentado en la cabina y él me dijo, sí, sí, pero estaba como leyendo un guión, estaba como leyendo una cosa, lo dejé, estaba en un restaurante y él se iba como a concentrar, no sé cómo podía concentrar en el restaurante, pero bueno, él se iba a concentrar en el restaurante, después nos encontramos y le dije, pero ven a visitarnos solo para mujeres, que para que tú lo tengas claro, la Soga 3 no va a ser éxito hasta que tú no llegues a la cabina de Solo para Mujeres. Míralo ahí, míralo ahí. De Baito a Paimundo. El papi de Baito, porque es un papi. Sí, el mega papi. Es un papi. Sí, bueno, un papi no sé, pero... No, 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 tú eres un papi, tú eres un papi. Pero de Baito a Soga. No, 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 tú eres un papi, tú eres un papi. No, por gracia. Tú eres un papi champú. Esto está funcionando. Sí, claro. Todo lo que hay aquí funciona. Todo lo que hay aquí funciona, incluidas nosotros. Claro. Y muy bien que funcionaba. El tibaeño comparó y con muy buena autoestima. Como que yo no sé si papi... Sea tibaeño, si mega papi. Ah, pues eso es papi champú, entonces. Claro. Mejor. Tú eres un papi champú. No, por gracia. Sí, sí, sí. ¿Se puede comer con la mano? O sea... Claro, así que dicen. Está más bueno que comer con los perros. Bueno, señores. Alejandro. Ya se se ve bien. Alejandro. No tengo ojo para ver que él se ve bien y está buenísimo. Alejandro. Y además de que tiene... Con su epí. Con su espíritu. Y déjame sentir el fuego de su amor, señor. Pero es verdad. Y además que tiene ese acentico sexy. Tú no le abres una gringa y le dices, hola, mami, cómo tú estás. Juana, tú... Sí, sí, baeño. Juana, tú... Todavía no. Tú puedes darte un poco rápido porque yo no soy muy buena albañil, por favor. Hoy es jueves, día 12. Dentro de toda esta convulsión ya no es día de la raza, es día de la hispanidad. Encuentro de culturas. Hoy es día de encuentro de cultura. No celebramos el descubrimiento porque no descubrieron nada, porque nosotros existíamos. Entonces, día del cumpleaños de mi prima... ¿Quién más? ¿Quién? Willy Rodríguez. Ah, feliz cumpleaños hoy. Ah, mira qué bien. Mami cumpliría mañana. Mañana. Mañana 13. Bueno, pues lo cierto es que nosotros vamos a dar un hablado largo y tendío con el papi de Baitoa. Ay, mamá. El papi de Baitoa. Eso está chulo, por una valla. El papi de Baitoa. Bienvenido a Baitoa. Atentamente. Ey, papi. Y yo en pelota ahí arriba. No, claro. No, el traje de baño chiquito, como el de cuerpo hot. Pero déjame decirte una cosa. Yo tenía una media, ¿me tiene esa vaina? ¿Para que lo que sepa? No vengo a usted a llevar esa vaina. Hay una media. Había una o dos media. ¿Te truqueaste? Para truquearse y había una o dos media, me tía ahí. Mira, Manny, ¿tú te imaginas tú como candidato? No. No, porque es que tú sabes que en los pueblos tú te pones, o sea, tú tienes un apodo y el que no te conoce por ese apodo te pone en tu nombre. Sí, yo sí. Vota por Manny La Soga. Entonces, podría ser Manny La Soga. Para interesar esto. Para interesar esto. Me gusta esto. Para interesar esto. Me gusta. Oye, me gusta eso. Manny, ya tú sabes, Amber puede ser tu jefa de campaña. Mira, me gusta eso. Ya te encargas esto. Y como dice la promo, ahora que tú aprieta. Ahora que tú aprieta. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, un placer. Y usted sabe que uno de mis mejores entrevistas pasó aquí. Las recuerdas todavía. Con la Soga 1 pasó aquí. Sí, bueno, pues vamos a ver. Digo, pasó allí, en otro lado, pero... Sí, pero en esta frecuencia. Exactamente. En esta frecuencia. Mira, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí, Manny? Ahora, aquí. Sí, en este viaje. Yo llevo aquí tres semanas. Tres semanas. Comencé en Santiago con las promociones. Y, óyeme, en Santiago la gente también... ¿Sabe qué? Mira, lo que yo estoy entendiendo de mi gente de Santiago, que son gente que son... Complicada. No, que son como que quieren... No, 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 no. Implica. No, lo voy a decir. Mira, normalmente cuando hacen películas aquí, comienzan a dar promociones y después la van a Santiago y duran un día en Santiago ya. Sí, sí, sí. Entonces yo comencé en Santiago, duró una semana en Santiago. Oye, ¿y a Santiago le gusta eso? Sí, sí, sí. Y a Santiago le gusta eso. Y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Entonces ahora estoy aquí dándole candela por todos lados. Yo me metí a un sitio que tú dices, ¿qué tú haces ahí, muchacho? Porque hay un tiguerito que yo quiero que ese tiguerito vea la soga para cambiar la vida a ese hombre. Ok. Entonces tú en eso, me meto por donde quiera. ¿Cuándo tú te fuiste? ¿Por dónde tú comenzaste? ¿Por Nueva York? Yo comencé por Providencia. Por Providencia. Providence, Rhode Island. Y duré allá seis años. ¿Y cómo tú te fuiste? Mira, mi hermana mayor tiene 74 años, mi hermana ahora. No, yo no tengo 74, yo tengo 62. No, ella tiene 74. Entonces ella se casó con un hombre que viajaba y quedó embarazada. Y estaban ellos viviendo en Brooklyn. Y dio luz a mi sobrino. Y con ese sobrino se fue la familia entera. Y hasta tres primos. Con el mismo. Con lo que es. En esos tiempos. Con los mismos papeles. No, 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 no. En esos tiempos, porque mi sobrino ya era gringo, entonces mi hermana pudo pedir a mi mamá, a mi papá. Y entonces de ahí fuimos todos. Ok, se fueron todos. ¿Era más fácil antes? Sí, era más fácil antes. Sí, claro. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía 10 años. 10. ¿Y te gustó irte? ¿Te dijeron que te iba? ¿No te dijeron que te iba? No, a mí me dijeron, mamá me dijo, tú estabas para Nueva York. Era Nueva York. Nueva York o Estados Unidos. ¿Un avión era Nueva York? Nueva York. Sí, el cielo de Nueva York. Y yo me puse a llorar porque yo no quería irme. ¿Tú no querías irme? Tú estabas en Baitoba. Yo estaba en Baitoba. Muchos amiguitos no querían irme. Pero me fui. Y yo estaba llorando en el avión, llorando, hasta cuando me fueron a buscar en el aeropuerto de JFK a Providencia. Yo llorando. Y cuando llegué a Providencia, yo vi el primo mío que estaba ya viviendo ya, que tiene una bicicleta. Y dice, muchacho, ¿por qué tú lloras? Y yo llorando porque yo no quiero estar aquí, vaina. Y dijo, mira, yo te presto esta bicicleta si te para de llorar. Y dice así, fuácate y fuácate. Y más nunca pensé yo en Baitoba. Hasta que yo, hasta que yo, hasta que yo, sí, me convirtí en un adulto. Y tú hiciste la escuela. Sí, hice la escuela. ¿Era friendly en ese tiempo Providencia? ¿Era amigable? No, mira. ¿O era difícil ser migrante? Sí, era difícil porque nosotros éramos como la... No había muchos latinos. Ahí habían mi familia, la familia de nosotros, un boricua, dos boricuas. Y la escuela no había ISEO allá. ISEO. Inglesas a second language. Exactamente. Cuando se enseña. Entonces yo estaba aprendiendo a la mala era. Tiraba un grupito, todo gringo y yo. Entonces yo, incluso, incluso, oigan esta vaina. Yo estaba en... A mí me pusieron en el cuatro grado allá. Entonces cuando yo estaba allá, la maestra me llamó, que vaya a la principal. Cuando dijo a la principal. Donde la directora. Donde la directora. Yo comencé a llorar. Que yo estaba... Yo decía, ah, pues yo hice algo malo. Que me están llamando la principal. Yo bajé llorando, señores. Y me dice la principal. No, 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 no. Y yo soy un chino español. No. Es para tu vacuna. Queremos tu vacuna. Una vaina que hacen de que le ponen vacuna a uno. Una vaina que le hacen que le ponen vacuna a uno. Entonces, eso me pasó a mí. Cuando yo sin saber el chino inglés. ¿Y cómo fuiste cogiendo el idioma? A la mala. Pero lo aprendí a la mala. Y, oye, gracias a Dios. ¿Y cuánto vivían? Porque mira una cosa. Te estoy haciendo toda esta pregunta. Esa es la mejor forma de aprender un idioma. Sí, a la mala. Eso sí es. Te estoy haciendo toda esta pregunta, Manny. Porque yo, como terapeuta, trabajo mucho con la diáspora. Y si hay algo que le pregunto a esos migrantes es, ¿qué tal fue tu experiencia? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo no sé si tú te acuerdas de un anuncio que había. Yo creo que en ese tiempo era Codetel. Y el anuncio era de una muchacha llamando desde un teléfono público en un invierno en Nueva York con Codetel. Y ella decía, es que yo me fui, pero yo no me fui. Entonces, eso le pasa mucho al migrante. Que no corta, que le resulta difícil, que rompe, que se desarraiga. Era difícil para ti, aunque tú te hubieras ido con toda la familia, Manny. Y eso es una historia muy recurrente en la gente nuestra. Mire, yo creo que yo estaba tan pequeño que para mí la diferencia era una bicicleta nueva. Una bicicleta. Esa bicicleta cambió mi vida. Porque aquí en Baitoa no había bicicleta. Entonces, cuando mi primo me dijo, oye, si tú te paras de llorar. Yo paré rápidamente y me monté la bicicleta sin saber. Y me fui de jocico. Pero eso es parte de lo que es mi vida. Aprendí a la mala. Aprendí a montar bicicleta a la mala también. Pero a mis hermanos, sí. A mis hermanos, especialmente uno que... Porque se fueron más grandes. Se fueron más grandes. Ellos, para ellos fue fuerte eso. Fuerte, fuerte. Y ellos mismos lo dicen que fue fuerte para ellos. Pero para mí, mi hermano pequeño, fue un sueño. Bien. Un sueño. Y cuando tú escribes, ¿en qué idioma tú piensas? O cuando tú te escribes, ¿en qué idioma tú hablas? No, cuando tú escribes, ¿en qué idioma tú piensas? ¿Tú piensas en inglés? Sí, ese es el problema que yo tengo. Cuando yo escribo mis guiones... Y tienes que traducir. Y después tengo que traducirlo, después que está escrito en inglés. Y cuando... Eso es dos trabajos. Yo siento, tú haciendo dos trabajos. Y cuando tú sueñas, ¿en qué idioma son tus sueños? Ah, yo no he pensado eso. Pero digo algo, cuando yo rezo, yo rezo en español. ¿Tú rezas en español? ¿Y cuando te quita? En inglés, me sale... En una mezcla de diantria. Y como se me sale una vaina de... Pero la palabra en español es más chula que la que se lee. Sí, pero... Y tiene como más gusto. Sí, sí, pero yo rezo en inglés. Rezas en español. En español, perdón. Mira, yo tuve la oportunidad, invitada por... Invitada por el sol de la mañana, y pudimos entrevistar uno de los jueces de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y le pregunté, ¿en qué idioma él sentía? Y me dijo que a pesar de todos los años que él tenía, él seguía sintiendo en español. Oh, wow. Y le pregunté, ¿en qué idioma soñaba? Y me dijo, no, yo sueño en español. Porque tú sueñas en el idioma que sientes. Ah, pues mira, yo no he pensado eso. Yo en verdad sueño, pero no recuerdo... No los recuerdas, los sueños. No los recuerdas. Sé que tengo sueños. ¿Y cómo tú haces la conexión con las historias? ¿Dónde tú encuentras las historias? Si de carajito ya tú estabas rayando cuadernos, haciendo video, creando acción. ¿De carajito? ¿De dónde salió? Sí, no, yo de chiquito. Yo en mi familia, yo era como el payaso de la familia. Yo quería que este mundo se esté riendo. Se divirtiera contigo. Sí, entonces yo para mí, creo que ahí fue donde comenzó todo para lo que es este mundo de actuación. Y cuando escribo mi historia, siempre me enfoco en lo que está pasando en este país. Entonces yo uso eso, incluso esta película que ustedes van a ver. Se trata de hechos reales que están pasando en este país. Entonces yo trato de usar esos hechos reales y convertirlo en algo más Hollywood, ¿me entiendes? Para darle ese toque, que es una película. ¿Y desde chiquito tú estabas ya en eso? Sí, desde chiquitico. Yo hice, incluso yo hice una, yo quería vivir un monólogo hace tiempo, donde yo gané un premio en Mejor Actor en Providence O'Reilly. Y esto fue un teatro. O sea, tú vienes del teatro, Manny. Sí. Tú vienes del teatro. En la escuela tú estabas haciendo teatro. Exactamente. Incluso cuando yo estaba viviendo en Providencia, vi a una iglesia, dos cuadras de mi casa, que los sábados vi a niños, gringos todos, haciendo obras de niñez, como Peter Pan, The Wizard of Oz, Cinderella. Y yo me metí ahí, sin saber nada inglés, y me pusieron a mí con una matica. Yo era la matica verde. Pero la matica machuca. Tú eras la matica verde. Y yo contento ahí con la matica verde. Corrección, la mejor matica. Sí, sí. Y ese fue mi primer papelito en una obra. Y me fascinó. Digo yo, esto yo quiero hacer. Fue tu primera vez en un escenario. Sí, en la matica verde. Manny, y toda la matica. No, no, es que no era el tema de la matica verde o la matica. Era el escenario. Sí, exactamente. Era la primera vez en un escenario. Desde ese momento, ¿tú pensaste que tú te ibas a dedicar a la actuación o tú querías hacer otra cosa? No, yo siempre quería hacer eso. El detalle era que mis padres, ellos no entienden esa vaina. Y yo, chachos, ¿estás por esto lo que es? Pónganse a trabajar en una factoría. Porque todos mis hermanos se metieron en una factoría. Todos trabajaban en la misma factoría. Claro, claro. Y entonces, mi mamá y mi papá querían que yo metiera una factoría. Lo que pasa es que esta generación no sabe lo que es una factoría. ¿Una fábrica? No, 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 no. Déjeme explicarle. No, esta generación no sabe lo que es una factoría. Sí. Entonces, ¿Una zona franca? Más o menos como una zona franca. Más o menos, sí. Más o menos como una zona franca. Que tú haces el mismo, en otra palabra, lo mismo todo por los demás. Exacto, exacto. Es una rutina que tú haces. Exacto, una línea de producción. Es una línea de producción. Exacto, exacto. Eso es una factoría. Y eso fue muy, muy, muy famoso. Es lo que en México se llama la maquila. Ajá, ajá. Eso, eso es. Sí. Mi familia hacía lo que eran polishing. Y le daban brillos, anillos, el día entero. Sí. Los dedos de mi papá y mis manos, todos son negros, negros, negros. Por eso, el día entero. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que papá quería que yo... Que tú hicieras. Que yo hiciera. Pero, papá, de todos mis hermanos, o sea, quería que alguien de nosotros, Manganzones, que le diera a él un diploma. Un título universitario. Eso mismo quería papá. Ese era su sueño gringo. Entonces, yo decía, ¿sabe qué? Papá, yo lo voy a conseguir esa vaina a usted. Si usted me deja ir a Nueva York a estudiar esto. Y por ahí fue que yo me fui. Ah, y te dejaron ir a Nueva York. Ese fue mi trato. Ok. Me dejó a ir. Ok. Y era una familia conservadora, de esas familias hispanas muy rectas, ¿cuántos eran ustedes? Nosotros somos once. Once. Ocho varones y tres. ¿Y vivían toditos juntos? Todos juntos. Surtidos. Pero solo ustedes, porque eso es otra cosa. La realidad, la realidad del público, la realidad del pueblo latino, es que tienen que juntarse a veces dos familias, porque no les alcanza. El dinero no les alcanza. Incluso, te voy a buscar la casa donde nosotros nos criamos, en Providence, Rhode Island, para que tú la veas. Y tú vas a decir, te voy a enseñar la casa donde yo nací en Baitoa, para que tú veas. Y después te voy a enseñar la casa, no sé si se puede decir. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Chicos, la casa de Baitoa. Esta es la de Baitoa. Esta es la de Baitoa. ¿Y está todavía? No, esta la tumbamos y hicimos otra nueva. Joan, mira. Esa es la casa de Baitoa. La casa de Baitoa. Joan, espérate. La viramos. No, no se voltea. Mira la casa de Baitoa. Ahí. Se controló el brillo. Ahí. Esa es la casa de Baitoa. Ahí fue donde yo nací. Ay, qué chula. Ay, qué rica. Esa es la chula de sí. Ahora tú enseñar la casa donde papá compró esa casa, en el 76, cuando él llegó. Oye esto. Te voy a enseñar para que tú veas. Entonces, ahí vivieron 11 manganzones, mis sobrinos, que éramos como cuatro nosotros. Ahí habían como 16 gente viviendo en esa casa. Y de ahí fue donde nosotros todo. Ahí nunca había silencio. No, nunca. Ahí era todos los días un can. ¿Dónde está la casita esta? Para enseñársela. Pues sigan hablando. Pero que esa es. Se jugaba mucho. Que esa es. Eso es lo característico de las familias migrantes. Las familias migrantes a veces, algunos tienen la dicha y la fortuna de que pueden comprar una casa que tenga dos niveles, pueden comprar una casa de más de dos niveles, que tenga un patio, que no sé cuánto. No, puede ser que uno viva en un segundo piso y otro, como que el área común, que puede ser cocina, que puede ser una sala, pues eso esté abajo. Pero con lo costosos, con lo elevado de los costos de vivienda en Estados Unidos, pues esta familia no le llegan. Y como no llegan, terminan viviendo juntos. Sí, incluso cuando papá estaba trabajando, necesitaba ayuda de los hermanos. Entonces los hermanos estaban también pagando, lo que es ayudando por pagar esta renta en esos tiempos. Y estoy hablando de los 76 hasta, tuvimos en el 76 hasta los 92. Ahí en esa casa. Hasta que la vendimos, sí. Casi 20 años. Casi 20 años. Entonces tú te fuiste para Nueva York. Yo me fui, entonces cuando yo... ¿Y qué tú oías? ¿Qué tú bailabas en esa época, Manny? ¿Tú bailabas pericolipiado en Providence? ¿Tú bailas pericolipiado, Manny? ¿Tú bailas, Manny? Yo bailo de... Yo soy un trompo, señores. Un trompo, señores. Vamos, enseñe. Enseñe que baila. Póngase una canción ahí. ¿De quién? Pues sí, porque tú me decías que yo bailo, muchacha, pero yo soy un trompo. Mucho pasaporte americano, vuelo, pero baila. Hay que preguntar, porque tú sabes. No, mi amor, había que asegurarse. No, déjame explicarte. No, no dimos cuenta que te aseguraste. No, no es eso. Anoten en mi currículum. Bailé con un actor de Hollywood. ¡Bravo! Anoten en mi currículum. Bailé con un actor de Hollywood. Pero bien ahí. No. Me refiero a asegurarse a que yo tengo unos sobrinos mexicanos. Mis sobrinos vivían en México. Cuando venían de vacaciones, yo le decía a mi hermana, hay que poner a los muchachos en clase. Hay que poner a los muchachos en clase de merengue, porque cuando los muchachos vengan de vacaciones, van a decir, con los mexicanos. Ay, no sabes que bailan mal. No, 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 no. Entonces, eso hay que asegurar. Y por bailar, bueno, mi amor, son las sensaciones de bloque en México. En México, ya lo saben. Claro, porque nuestra música ha trascendido. Entonces, Manny, te mudaste. Sí, me mudé para... Te fuiste. ¿En qué tú trabajaste antes de irte? Ah, no, yo trabajé en un restaurante, busboy. Ajá. La gente que limpia la mesa, que ponen... Ajá, ajá, ajá. Es como el steward, el steward. No, no, es como... Es el que está antes del steward. Sí, exactamente. El que retira las cosas. Es el que llena la agua, lo va a hacer de agua. Exacto, exacto. O sea, ese era mi trabajo. Y yo era bueno, señores. Yo era rápido. Pero tú no te daban propina ahí. No, ellos me daban a mí los, 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 los... Los otros compañeros tuyos. Sí, me daban a mí la propina. Ok, entonces tú eras bueno ahí. Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? Oigan esta vaina. Porque yo era muy bueno. Entonces, donde yo... ¿En qué tú eras muy bueno? Dándole agua a la gente. Y no se van a dejar agua ahí. Y limpiando el mes. Pero era rápido, rápido. Rápido. Le facilitaba el trabajo a mí, a su compañero. Entonces, vi a un italiano, porque era un sitio italiano. Ajá, ajá. Y vi a un italiano ahí, era un sábado por la noche. Y él dice, hey, you're good, you're good. Y yo me dice, hey, gracias, gracias. Y jurando, este tipo me da mis 100 dólares hoy. Porque yo sabe, porque a una vez se le dan propina al lado a uno. Entonces, yo estoy ahí, dándole agua y agua y agua. Y al final, la esposa le dice a él, hey, you gave me a good trip. ¿Tú dices una propina? Ajá. Él dijo a ella, y así, sí, yo le di. Y me dio a mí un paquetito, mira esta vaina. Yo me recuerdo como ayer. Me dio a mí, y juraba que eran 100 dólares. Una vaina de esta, ¿verdad? Pero fue así, ¿ves? Bien cuadradita y vaina. Digo yo, aquí, y me puse en un sitio rapidamente. Y aquí hay 100 dólares, ¿verdad? Y cuando llegué a mi casa, eran las 1 de la noche. Yo abrí esa vaina, y paquete. Una vaina todo blanco. Polvo blanco. ¡Ah! Yo tenía... ¡Oh, oh! Yo tenía 16 años. ¡Guau! 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 Polvo blanco, me dio la tigre. ¡Guau! Y cómo tú, cómo, cómo tú te mantenías... Una locura. Esa es una pregunta que yo me hago también. ¿Por qué razón es que la propina es que dale con día? ¿Por qué razón cuando tú le vas a dar una propina a alguien, tú dobla la propina? Si es la muchacha que te seca en el salón, tú da la propina como escondidito. Sí, pero también te digo una cosa, son muy del neoyorquino. El neoyorquino es muy de tipea, o sea, de dar propina. Sí, sí, sí. Pero esta persona debe haber supuesto que la mejor propina que te podía dar era una raya. Sí, también. Yo no entendí por qué, porque yo no me veía que estaba metiendo vaina, como un chucho decente dando la agua. Claro. Entonces no entendí esa vaina. Claro. Ok. ¿Te fuiste? Sí, me fui para Nueva York. ¿Desde Garitáte? Sí. ¿A vivir solo? No, yo primero me mudé con mi tía, que vive en Washington Heights. Y después... ¿Y ese era tiempo de Saturday Night Fever y estos pantalones y este peinado? Yo soy tan viejo. No, pero tú estás hablando de los 70 y Saturday Night Fever de los 70. Yo me fui para Nueva York en los 88. Ah, ok. ¿Y por qué tú estás diciendo tan viejo? No, porque tú me dices de los 70. Yo soy de los 60, soy más vieja. Tú tienes 48. Me gusta eso. Sí, porque si tú tenías 10 años en los 88. Ok, ok. Entonces, ¿eso tampoco era la época de Estudio 54? Sí, era. Y Palaeim. ¿Y fuiste? ¿Y fuiste a Estudio 54? Yo estaba metido. ¿Te dejaron enterado? Sí, yo iba. Incluso Palaeim estaba metido en Palaeim y Limelight. Usted no es Limelight. Limelight es una iglesia que la convirtieron en un club. En discoteca. Ajá. Estabas metido en esa vaina, mi señora. Ay, hombre, yo tenía 3 años. Me era encantado. Yo, perdóname, Dios. Mira, entonces. A pecar en una iglesia. ¿Te fuiste para Nueva York? Sí. ¿A casa de una familia? Sí, duré ahí 3 meses y después con la escuela conseguí. 3 amigos nos juntamos y rentamos un apartamento. Ok. Y ahí vivíamos 3 personas. ¿Y cómo era? ¿Con beca o pagándole la escuela? No. A mí me dijeron una beca porque yo fui, hice una audición. La audición fue, esa audición que yo quería vivir el monólogo. Con esa misma fue que me dieron una beca. Ok. Ay, qué chulo. Sí, sí, ok. ¿Y dónde estudiaste entonces? Se llama Marymount Manhattan College, que es de la 71 con la tercera. Ok. Sí, bien pequeña. Y tú ahí entonces ya trabajabas, tenías que trabajar para cubrir los gastos. Sí, yo consigo un trabajo. ¿Qué hacías? Yo trabajaba, oigan, yo trabajaba como barback. El que trabaja como un bartender, tiene un barback que limpia la vaina. Ok. Y le prepara los tragos y todo eso. Y después me metí en lo que es Sotheby's Auction House. Sabana Fancy. Sotheby's. ¿Cómo llegaste? Es Sotheby's Fancy, señores. Para que la gente se repasó, dice, de una audiencia de joyería. No, no, no. No, eso es todo. Ellos tienen varias divisiones. De subastas. De subastas. Pero Sotheby's tiene de joyas también. ¿Y cómo llegaste a Sotheby's? Te voy a decir. Y real estate también. Pero tú eres agentado, Mari. ¿Y cómo llegaste a Sotheby's? De un bar para Sotheby's. Oye, yo estaba ya cansado de trabajar de noche en el bar. Entonces, yo, mi major era acting. Y mi minor era art business. Ok. Porque a mí me pasé en el arte. Ok. Entonces, ahí en la escuela, la escuela queda dos cuadras de Sotheby's. Ok. Entonces, ellos estaban buscando gente para trabajar. Yo fui, apliqué y me dieron el trabajo. Ay, pero muy bien. Muy buena conexión ahí. Yo estaba juntado con los grandes. Incluso, yo conocí gente. O sea, que tú estabas con los grandes de verdad. Yo conocí gente de aquí, de República Dominicana. Que compran vaina allá. ¿En serio, Mari? Y un tigre me dijo a mí, loco, porque tú eres dominicano, dame un juzga para ir. Un rico. Dame un juzga para ir, para yo no pagar los impuestos. No me fuese. No, no, no se puede. Hay que pagar los impuestos. Sobrevive una marca que tiene que ver con lujo y arte. Yo duré ahí tres años. No, cinco años. ¿Qué tú crees que te abrió esa puerta? Y había que ponerse pinta y todo eso, Mari. No, yo sí, yo compré una camisita, una colabatico y una vaginita con el tiempo y con el tiempo. Pero conociste a mucha gente, muchas conexiones. Sí, yo conocí mucha gente y especialmente a mí me fascina pintura. Yo lo que es pintura, yo conozco la diferencia entre un Picasso, un Monet, toda esa vaina. Entonces, a mí me fascina. Ese era un mundo que yo me encantaba. Era fascinante para ti. Sí, sí. Y mientras tanto en Providence, ¿qué pasaba con la familia? No, ellos estaban bien. ¿En la facería? ¿Creían? ¿Creían qué? ¿Y en lo que tú estabas haciendo? Ah, no, todavía yo no creí. Todavía mamá me dice, mis manos me dicen, loco, el día que tú seas un actor es el día que tú trabajas con Arnold Schwarzenegger o Charles Bronson. Charles Bronson está muerto, señores. Entonces, ¿cómo? Esa no se va a dar. Esa no se va a dar. Esa no se va a dar. Y Arnold no creo que vuelva a la pantalla todavía. Exactamente. Esa no se va a dar. Por lo menos de Charles Bronson no. Bueno, con Arnold Schwarzenegger. Y con IA. Con inteligencia artificial. Pero yo entiendo por qué ellos piensan así, ¿tú sabes? Porque para ellos, ellos se criaron, vieron Charles Bronson y se criaron... Claro. ¿Tú nunca viste John Wayne? Yo nunca vi John Wayne. ¿Nunca viste John Wayne? No, no. ¡Wow! Western. ¿Tú nunca viste Western? Sí, Clint Eastwood. ¿Tú sabías de los Spaghetti Westerns de Clint Eastwood? ¿Tú nunca viste el bueno, el malo y el feo? Sí. Incluso, sí. Ah, es un Western famosísimo. Sí, ese Sergio Leone, director. Italiano. Italiano. Uno de los mejores. Ok. Si yo de eso sé un poquito. Entonces ellos todavía no creen. No, yo todavía no. Conseguiste un dinerito en Sotheby's. Y buenas relaciones. Sí, buenas relaciones. Incluso... ¿Y te quedaste viviendo en el mismo sitio o te mudaste? No, yo me mudé, entonces conseguí un apartamento más grande y me mudé a otro sitio solo. No, pero ya, 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 ya. Ok, Manny. ¿Y novia qué? ¿Cómo si novia qué? ¿Había novia? En ese momento. Sí, yo tenía una jevita ahí, pero yo dañé esa vaina, señores. ¿Por qué la dañaste? Te voy a decir, porque en ese momento yo estaba pensando tanto en mi carrera, que esa persona incluso vivió conmigo. Ok. Pero yo estaba tan focado en mi mundo que como que dejé esa vaina al lado y como que ella... No era el momento. Me sacó los pies. Te sacó los pies. Sí, porque... ¿Y la volviste a ver? Y ahora somos buenos amigos. ¿Se casó ella? Ella se casó, está contenta, tremenda persona. Ok. ¿Tú no hablás de tu vida personal? ¿Tú eres casado soltero? Nunca habló de mi vida personal. ¿Pero tú eres casado soltero? Nunca habló de mi vida personal. ¿Tú eres casado soltero? He casado. Ok. ¿Qué dama que tú tienes compromiso? Sigue. Si no, vamos a hablar de tu vida personal, pero ya. ¿Qué dama que tiene compromiso? Continuamos. Ok. ¿Pero viven juntos o no viven juntos? ¿Qué dama que tú tienes compromiso? ¿Viven juntos o no viven juntos? No, tú sabes lo que es. Oigan esto. Lo que es. La razón porque nadie sabe de mi vida privada, porque como que, para mí, si comienzo a hablar de mi vida privada, como que nada, entonces me cogen como que no van a respetar la actuación mía en la pantalla grande. Entonces es por eso que yo no hablo mucho sobre eso. Porque la gente lo que se va a enfocar ahí. Pero nada más tienes que decirme si vives juntos o si vives separado. Es lo único que tienes que decirme sí o no. Ya. Ya. Qué preguntita es. Revuelto. ¿Juntos o separados viven? ¿Qué preguntita es? Nada más. Oye, es una de las dos palabras. ¿Juntos o separados? Revuelto. ¿Juntos o separados? ¿Cómo diría Facebook? ¿Qué es revuelto? Revuelto. Scramble. Scramble. Manny. ¿Juntos o separados? Es que no eres tú. Es Manny. Yo no estoy ayudando. No lo ayude. ¿Juntos o separados? ¿Qué van a estar ahí? Son huevos paneritos. Manny. ¿Juntos o separados? Yantre. Ok. Es que yo sé, miren, lo malo es que yo no sé cómo decir mentiras y cosas. Ok. Entonces, es un proceso. Es un proceso. ¿Ya? A veces juntos y a veces separados. Un proceso. Ok. No está bien, ¿no? Asumo esa, asumo la respuesta. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces tú te has puesto colorado en una entrevista? Contigo, siempre. Y lo malo es que hay cámara aquí. La cámara es lo malo de aquí. Tú no pese y tú. Porque todo el mundo está viendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque te están viendo. Y si tú sabes que te pones colorado, ¿a qué viene? Porque le gusta. ¿A qué viene? Si tú sabes que te pones colorado. Esta vaina de cámara en el radio. No te gusta. No me gusta. Eso como que no funciona. Si tú sabes que te pones colorado, ¿a qué vienes? Porque le gusta. ¿Está sudando? Me gusta hablar contigo. Sí, él la pasa bien aquí. Está sudando, está sudando. Él la pasa bien. Mira, mira, Manny. Ok. Dígame. Ya estamos en Sotheby's. Ya los números están subiendo. La cuenta tiene un dinerito más. Hay unos chelitos ahí. Vivimos solos. Ya. ¿Te fuiste de Washington High para dónde? No, yo incluso... No, yo estaba viviendo en Midtown. Yo estaba viviendo en la 72, después en la 75 y después en la 58. Y después fui trabajando. Y también hasta la 18 viví yo. Entonces, lo que pasó fue... Yeah, baby. Sí, lo que pasó fue cuando yo tenía unos chelitos y ahí yo estaba haciendo películas. Mi primera película grande fue Courage on the Fire con Denzel Washington. Ahí me entró dinero. ¿Con quién? Denzel Washington. Entonces, ahora que yo tengo dos novios. ¿Cuál es? Ese es uno. Ah, pues mira. Y el otro Michael Jordan. Tremenda persona y actor. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo hice esa película entró dinero, más dinero. Entonces, lo que yo hice, oigan esta vaina, yo me mudé para Washington Heights. Otra vez. Sí, porque conseguí un apartamento que es Rent Stabilized. Ajá, con una renta estable que no se puede cambiar. Y estoy ahí desde 98. Tú vives en Washington Heights. En Washington Heights. Mira, dime algo. Dime algo, Manny. Y tus vecinos te dicen, Manny, ¿y la película? Sí, yo me... Bueno, es que... Y tú andas en the neighborhood. Sí, yo... Y todos me conocen. Y creo que eso me ayuda porque ya saben que yo soy el actor ese, Iván, Iván. Hay algunos que tiran fotos porque son nuevos. Pero la mayoría saben quién soy. Ya no llamas la atención en el vecindario. No, ya no. Ya es uno de nosotros. O sea, que tú puedes ser tú. Ya, it's one of us. Sí. Ya, it's one of us. Y los tigres me protegen acá, señores. Te protegen. 100%. Los tigres dicen, loco, chequea. Y están ellos mirando. Y yo, vea, que estoy haciendo... Mira, mira, Manny. Cuán de pardas. Ok. ¿Cómo fue? Yo te estaba oyendo en una entrevista que decía que tú no haces casting. Pero eso... O sea, tú localmente no harás casting. Sin embargo, internacionalmente, todo el mundo tiene que hacer casting. Sí, mira. Porque está buscando algo particular. Está buscando algo específico. Depende del proyecto. Hay proyectos donde sí, para las películas de Hollywood se hace casting. Porque es un estudio grande. Tienen mucho dinero. Ahí ellos pueden jugar con lo que es diferentes actores de nombres. Pero película independiente, normalmente hay una oferta. Esta es la oferta para ti, Manny. Esta es la oferta. Esta es la independiente de una oferta. Para Veneno. ¿Tú hiciste casting? No, no. Para Veneno, no. No, no. ¿Es tu película más satisfactoria, Veneno? Como actor, hay un par. Esa es una, porque es basada en un hombre real. Un hombre que todo el mundo conoce. Entonces, yo tengo que ser honesto a ese hombre. Y ahí no puede haber nada de lo que es Manny Pérez en él. Entonces, eso es diferente. Otra que fue duro para hacer fue la Sound of Freedom. Esa película... No, yo no la he podido ver. Ah, pues tú tienes que verla. No, no la he podido ver. Porque emocionalmente estoy en un punto que eso me puede impactar mucho. De hecho, con lo que está ocurriendo con Israel y Palestina, yo no veo ninguna imagen. Porque me golpea muy duro. Ya, entiendo. Me golpea muy duro. Entonces, como una forma de protegerme, en este momento yo no puedo verla. Pero es una película que hay que ver. Sí, no hay nada gráfico en la película. No hay nada gráfico en la película. Para nada. Pero es algo... Yo la vi, es lo que te digo. Yo creo que es más el brum brum de lo que la gente ha dicho. ¿Cuál es tu criterio para elegir los papeles, Manny? Buenas historias. Buenas historias. Mira, yo puedo estar en una película que yo tenga dos líneas. Si es una buena historia, yo estoy en ella. Y en ese locrio que tú tienes, porque es un locrio, o sea, si estás reburujado, es un locrio lo que hay. No es arroba nada más. Es un locrio. En ese locrio que tú tienes, hay días que tú dices, estoy en esto, no me hablen. Y te separa y te guayas. Te aíslas. Te aíslas. Hay días que sí. 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 ¿Eh? Sí. Se entiende y se respeta tu trabajo de actor. Sí. Se entiende y se respeta. Y, ¿cuánto te puede durar el peso de un personaje sobre los hombros? Depende cuántos meses yo estoy involucrado en el proyecto. Sound of Freedom, yo duré tres meses en ese personaje. Entonces, para salir de ahí fue duro. Sí. Eso me gustó a mí. Incluso... Un personaje es un personaje duro. Sí, muy duro. Muy duro. ¿Cómo, cómo... Eso afecta a uno mentalmente. ¿Cómo es entrarte en el personaje y cómo es salirte del personaje? Mira. Además de las técnicas que como actor tienes, que debes haber aprendido en la escuela, si tú tienes algún recurso particular que tú utilizas para entrarte y para salirte. ¿Tú me está entendiendo? Sí, cien por ciento. Ok. Mira, para entrar es más fácil que para salir, para mí. Para entrar yo hago muchos ejercicios, yo hago muchas investigaciones, hablo con todo el mundo. Y entonces comienzo a pensar en el personaje, incluso. Este personaje de Fuego tiene un cojo. Eso no estaba en el guión. Yo le metí esa banda de cojo porque pensé, wow, este personaje estaba mucho en la calle. Le di un balazo porque estaba jodiendo en la calle. Un perro callejero. Y le dice ese toque porque mi mente para mí es un perro callejero. Ok. Incluso cuando yo hago mis papeles, yo primero pienso, ¿qué animal es esta persona? Ok, tú haces la asociación con un animal. Con un animal. Mira qué interesante. ¿Por qué con un animal? Porque yo creo que todos somos animales en la vida real. Parte de lo que es nuestra forma de... ¿Y cuál animal eres tú? Un caballo. Un caballo. ¿Por qué? Eso ya yo he pensado, lo he hecho. ¿Por qué? Porque me llevo siempre, me lo llevo todo en mi... En tu sombra. En tu sombra. Y para adelante voy. ¿Pero qué tipo de caballo? Porque hay muchos tipos de caballo. Yo sí no lo he pensado. Puede ser un caballo de carga, puede ser un paso fino, puede ser... Paso fino no soy. No, tú no eres paso fino. Yo soy un caballo de caja. Tú eres un caballo. Sí, paso fino yo no soy. Ok, tú no eres un caballo de paso fino. Y entonces, ok, este personaje que te toma todo este tiempo. Sí. ¿Cómo tú logras soltarlo? Eso coge tiempo. Mire, cuando yo llegué a Nueva York, yo me afeité la cara, el pelo, todo, buscando a Manny Pérez, el tigrito de Baitoa. Entonces, yo soñaba con este personaje, soñaba de... Eso pasa conmigo. Entonces, tuve que buscar ayuda con un therapist que yo conozco. Y eso me ayudó mucho. Incluso, señores, todo el mundo debería hablar con extraños sobre sus problemas, porque eso ayuda mucho a uno. Entonces, por ahí me fui, y eso me ha ayudado mucho. Incluso, nosotros nos juntamos cada fin de semana a hablar sobre un tema diferente. Una cosa, eso quiere decir entonces que tú usas ayuda terapéutica. Sí, 100%. Usas ayuda terapéutica. ¿Alguna vez has tenido tema de depresión, Manny? Ah, nunca. Nunca. Depresión no. Porque fíjate, yo decía, tú sabes que yo soy psicóloga ahora, hace nueve años. Y aprovecho cada escenario para tocar el valor y la importancia y quitar el tag, quitar el estigma que tiene las enfermedades mentales. ¿Qué ocurre? Que han aparecido actores, han aparecido cantantes, han aparecido deportistas que han hablado, artistas que han hablado de que están atravesando problemas de salud mental. Y, afortunadamente, lo hablan. Y cuando lo hablan, eso hace que quien los ve, normalice buscar ayuda. Que normalice, ah, pero espérate, si este está mal y buscó ayuda, yo también puedo buscar ayuda. Pero hay un caso de un actor, se me fue el nombre, el que hizo The Joker. Sí. Que se quedó atrapado en el personage. Lee. Joaquin Phoenix. No, Lee Hedger. Lee Hedger. Lee Hedger, que se suicidó. Sí, pero él estaba tomando pastillas, era su... Sí, pero él también, pero él habla de, por ejemplo, de cuando él estaba entrando el personaje del Guasón, por la misma forma, la forma en la que él se adentró, se le hizo muy difícil salir de ahí. Sí. Y eso, él hablaba de que lo afectó mucho. Sí, no se afecta, señores. Mira, el actor, actor de verdad, no es un actor que está buscando fama, tirándose fotos y selfies, andando con gafas. Es vivir el personaje. Y yo respeto eso muchísimo. Por eso que yo, algunas veces, cuando me ofrecieron ese papel, yo le dije que no al comienzo. Porque yo me conozco y sé que si me meto ahí va a ser duro para salir de ahí. Ya. Y incluso el director, cuando yo me fui para Nueva York, él quedó hablando conmigo por una semana, diciendo, Manny, ¿tú estás bien, loco? ¿Tú estás bien, loco? Y duramos una semana, y yo mandándole fotos, loco, yo estoy bien, mira, estoy bien. Porque sabía, él me conoce, yo trabajé con él en otra película, se llama Bella, y él sabe exactamente cómo yo funciono. Por eso fue que me ofreció ese papel, porque sabe lo que yo puedo... Lograr. A lograr. Y además de tú hablar con un terapeuta, ¿qué cosas tú haces que te ayuden a salirte? En casa, hay gente que cocina, hay gente que siembra, hay gente que corta la grama. No, yo incluso, yo cocino. Cocina. No es de que, porque quiero sentirme como que... Chef. No, yo cocino, y leo mucho, y me siento, normalmente cocino a las 12 de la tarde, y duro dos horas ahí, solo, sin teléfono, solamente focado en lo que es el plato. En la cocina. En el plato que yo voy a cocinar. Y eso me ayuda mucho. Ok. A sentirme, ya, yo estoy en mi casa, no estoy afuera, no estoy en un hotel, yo estoy aquí, estoy sembrado, y eso me ayuda. Y después comienzo yo a leer y vaina, o hablar con actores que también, que yo respeto mucho, y hablar sobre el proceso de ellos. Y eso ayuda mucho. Y cuando se trata de crear, dime cómo es cuando se trata de crear. Tú creas en la mañana, en la tarde, te despierta de madrugada. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Una locura. Pero te despierta, tú tienes una alarma. No, no, yo... El, 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 el guión te llama, ¿cómo es? El guión me llama. Te despierta. Mira, yo tengo aquí un voice, un voice recorder. Ajá. Y yo a las 3 de la mañana, loco, tú, déjame, yo tengo uno aquí, te voy a enseñártelo. Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo lo tengo grabado aquí. O sea, tú te escribes, Manny, tal cosa. Manny, esto, esto, aquello. Entonces, cuando yo me levanto, lo, 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 lo incluyo en el guión. Pero sí, yo me hago esa manera siempre. Te está mandando saludos, Amelia de Chams. Ah, saludos. Dice Amelia de Chams, admiro el trabajo de Manny, su disciplina, su entrega, su perseverancia, pero sobre todo, la manera en que defiende sus orígenes y su baitoa. Ay, sí. Amelia acaba de regresar, creo que del New York Film Academy, haciendo, eh, haciendo, no, 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 haciendo documentales. Oh, wow. Y presentó un documental que se llama In Search of the Blue Heart. Ok, habla sobre el animal. Que es, es un corto de, de las minas del animal. Oh, muy bien. En Barahona. Que debía serlo. Que debía serlo. O a verlo, o a verlo. Sí. Entonces, tú, 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 tú te mandas notas de voz. Sí, yo me mando notas de voz a las tres de la mañana y después, pues, después cuando yo me levanto y yo, yo dije eso. Porque no me recuerdo, yo dije esa vaina. Entonces, yo lo escribo, lo escribo y lo incluyo en lo que sea el guión. ¿Tú te has leído una taza alguna vez? ¿Cómo? ¿Tú te has leído una taza? No, pues yo quiero que me leen una taza. Yo quiero que me leen una taza. ¿Ni el tarot? Ni tampoco. ¿La carta tampoco? No, no, nunca la carta, no. Ay, yo te voy a decir para dónde tú vas, para que te lean el tarot. Ah, porque me lo dejo. ¿En Nueva York? Ah, pues, genial. Claro. Te voy a saber. Te voy a decir, ¿sabes con quién? Con Doña Águeda. Ay, sí. Ay, sí. Ay, ella vivía ahí. Fina, Fina, Finoli, nuestra bruja de categoría. Ah, por para allá. Finoli y Doña Águeda, muy cool. Sí, 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 Finoli y Doña Águeda. Sí, es muy de rituales ella. Son las cartas. Las cartas. Ella es muy de rituales, sí. Sí, Doña Águeda, tú verás. Ay, sí. Te va a ir bien con Doña Águeda. Ay, ella es muy dulce también. Mira, tú tienes fetiche. ¿Qué es su fetiche? Cosa con la que te... Fetiche. Cosa con la que te... Pero no te voy a decir lo que es. Claro que sí, nosotros tenemos muchísima gente que lo dice. No, yo no te estoy preguntando lo que es. Sí, yo tengo una y tengo una cosa. Yo te pregunté si tú tienes o si tú no tienes. Tú te estás tirando al medio. Yo tengo una. Ahora, en mí está que yo te pregunté qué es. Ay, déjame. Mi intención no era preguntarte qué es, pero tú me pusiste en eso. No, no. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me hablas? Yo tengo un fetiche. No un fetiche, sino una mala maña que uno no sabe que usted tiene. Ajá, ajá, ajá. Y me dice mi mamá, muchacho, ya, ¿por qué tranquilo con eso? Es una buena que... Es una estúpida. ¿Qué? Es un tic. Es un... Una manía. Tic. Es una manía. Ajá. Una vainita, sí. Que mi mamá me dice, muchacho, qué tranquilo. Y hay algún momento en el que tú estés tranquilo, Manny. En algún momento de tu vida, tú estás tranquilo. Por eso fue que te dieron el billete doblado. Por acelerado. Por acelerado. Bueno, tú sabes lo que es. Mira, yo te estoy oyendo a ti hablando y tú tienes una calma, una vaina. Y eso me fascina a mí. Yo quiero ser así, pero no puedo. En español no puedo. Ahora, en inglés sí. En español no puedo. Ahora, mira, tú te imaginas a Manny en un retiro de silencio. Eso sería épico. No, no. Pero en inglés sí. Es un retiro como con los gringos. Esto es perfecto. En español, yo tengo que ir a 100. Pero ¿por qué? No sé por qué. Criatura de Dios que se te ha quedado. Yo creo que, fuerte razón. Mis familias somos 11. Ajá. Entonces, para nosotros hablar. Loco, habla porque te van a cortar rápidamente. Entonces, por eso es que yo tengo un retiro. Hay que hacerlo acelerado para que no te quiten. Mira, entonces yo creo que ahí viene esa base. Vuelvo a mis sobrinos mexicanos. Eran tres. Sí. Y nosotros vivimos juntos un tiempo. Cuando yo me mudo, me quedo con la costumbre de comprarles cosas de merienda. Y les llevaba malta. Ya después de grande, yo veía el más chiquito que se tomaba la malta caliente. Y yo decía, bueno, le gusta caliente. Y un día ya que él es grande, le digo, ¿ya no te gusta la malta morena caliente? Dice él. A mí nunca me gustó la malta morena caliente. Y yo le decía, pero tú te la bebías caliente. Y me decía, o no me la bebía. Porque los hermanos se la tumbaban antes. Así mismo es. Entonces, eso mismo. Así mismo es. O sea, era por turno. Tú tenías que coger un turno para hablar. Para hablar. Incluso cuando yo como. Yo como rápido. Fua, que te. ¿Por qué? Oigan esto. Cuando. ¿Qué tú dejas de último? La carne todavía. Todavía. Y esa vaina, señores míos. No, digo, todavía no. Pero vi un momento donde yo me la comía primero. Porque en Baitoa, cuando llegaba a visita, lo primero que se iba fue la compañía a la visita. Entonces, ahora yo como más rápido que el diantre. Eso es parte de tener hermanos que todos somos. Que te quitaban la comida. Que te quitaban la comida. O sea, tú dejas las carnes de último. No, no, no. Yo dejaba las carnes de último. Ya como que ya. Tú compartes tu comida. Sí. No te importa. A mí no me importa. O sea, si yo me estoy comiendo ese bizcocho y yo quiero, tú me doy un chin. Un chin te doy yo. No te importa. Un chin. No me vengas tú, un chin, un chin. ¿Y el último chin? No, un chin no. Pero el último no. El último chin no. No, imposible. ¿Quién hace eso? Nadie hace esa vaina. Las madres. Yo conozco a una gente y le dolió en la madre. Ah, pues mira, esa es la diferencia. La madre hacemos eso. ¿Tú tienes hijos? No, pues yo quiero hijos. ¿Tú quieres hijos? Yo quiero dos niñas. ¿Dos niñas? Sí, don. ¿Por qué? Porque las niñas normalmente quieren al papá más que la mamá. No. Yo quiero que me ñoñen. No. ¿Tú quieres que te ñoñen? Ah, pues tú eres ñoño. ¿Tú eres ñoño? ¿Tú eres ñoño? Pero sí. Sí, ¿eh? Pero 100%. O sea, tú eres ñoño. Yo soy ñoño. De lo que te digan papito, te derretiste. Dime una cosa. O sea, tú eres de lo que, por ejemplo, te gustaría levantarte y ver el celular. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Y que te mande el corazoncito o de ese tipo? No, no. Eso es trabajo. Chisino. No, eso es trabajo. No, eso es trabajo. No, no. Yo quiero, no, no. No, eso ya es otra cosa. No. Pero bestia salvaje. Él quiere una niña. Pero bestia salvaje. Que la abrace, le diga papito. Eso sí quiero yo, papito. No, papito. Papá, papá. Y entonces, si no quiere que te manden, si no quiere que te manden corazoncito, ¿cómo te añoña? No, pero no diga que una mujer que me manden, no. Yo quiero como mis hijas que me hagan eso. Pero no tiene hija. Pero cuando la tengo. Pero tú acabas de decir que tú eres ñoño. Pues, exactamente, soy ñoño. Y entonces, ¿cómo tú sabes que tú eres ñoño? No, pues tú eres tierno con los niños. ¿Cómo te añoña? Sí, exactamente. ¿Cómo te añoña? Que me caricien por la espalda. Por la espalda. Un masajito. Y te deja. Y te deja. Y me pasa la mano por el pelo y yo me duermo. Y me da como un muchacho. Pero eso, sí. De eso, incluso, para mí, eso sería lo mejor. Vivir así. Tener como una mano, un aparato, una mano. Y te sientes ahí. Pero no vas a ser una mano, man. Y por el amor de Jesucristo. No, porque todo el tiempo varía así. No, no, una mano. No, una mano no. Mi amor no puede ser una mano. Es una mano femenina. No, exactamente. Es una mano femenina. Pero estoy diciendo que para mí eso es lo mejor. O sea, que tú te lleves. Que te sobe en el casco. Que tú te lleves tu mano para un hotel cuando tú estés trabajando. Cuando estés filmando. Ay, pero ya eso hay. Pero es para eso. Y hay un gacho que a todos los gatos le ponen separatito. Dime una cosa, Manny. Alguna vez, Manny, tú has hecho esto. Dígame. Atiende. ¿Para qué me lo haces? ¿Para qué me lo haces? Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Y ustedes han hecho. O sea, tú te rasca en la pared. Y ustedes han hecho. Lo voy a decir porque, a ver. Dale. ¿Le doy? Dale. ¿Ustedes han oído una letrina? Sí. Ah, claro. No hay papel. No. No hay nada. Nada. Y tú coges un palo y haces eso mismo. Era una cosa. Nosotros estamos con Manny Pérez aquí. Que debemos hablar de la soga, ¿verdad? Sí. Finalmente hablamos de la soga. Debemos hablar de la soga, ¿verdad? Así es. Mira, tú tienes una pijama vieja. Cuando tú escribes tu guión y tú te mandas, cuando tú te mandas tu nota de voz, tú te la mandas medio de piel, medio durmiendo. Sí. Ok. Cuando tú te sientes escribir. ¿Tú escribes a mano o tú escribes en la computadora? En la computadora. En la computadora. ¿Y qué rapa tú te pones? No, yo no uso pijama, boxers, la vaina, calzoncillos. ¿Pero el mismo calzoncillo? El mismo, porque ajá, pero sí es el mismo. No, pero tú no tienes uno favorito para enfocar. No, 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 no. Mira por qué te estoy diciendo. Dígame. Porque los peloteros usan el mismo cuando te dan un... Una cábala. No, yo no... No tiene cábala. Yo no... Sí, yo no pienso en eso. Tú no piensas en eso. No, no. No, pruébame. Pero te lo vas a poner sucio después. No, no, yo quiero eso. Como que no me gusta esa idea. No, no te gusta la idea. El hombre que está usando la letrina pegando... No, 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 no. Pero ya tú no te letrina, mi amor. Ya tú no te letrina. Ya tú te wipes. Ahora sí. Ah, miren, wipes. Ya tú te wipes. Ya tú te wipes. Qué bueno. Mira, y debaí tú, haz que lo que tú extrañas, Manny. Si tú te pudieras llevar algo de Baitoa para Nueva York, ¿qué tú te llevaras? Mira, mis mejores momentos, memoria, fueron mis 10 años en Baitoa. Qué sé yo, mi familia. Éramos tan... Era gente de Conuco. No estábamos pensando de que en carro, en teléfono. Era todo de lámpara, no había ni luz. Esos momentos para mí fueron los mejores. Piojo, no tenía piojo en Baitoa. ¿Tú tenías piojo? Sí, piojo. Parásito en el toito. Entonces, esos fueron mis mejores momentos, mis mejores memorias. Y eso lo extraño mucho. Ok. Eso lo extraño mucho. ¿Y en tu casa qué tú tienes de Baitoa? Ah, yo tengo muchas cosas en mi casa. Yo tengo un jarro que yo bebo agua, un jarro de mental. Que está pandeado de un ladito. Exactamente, eso lo tengo yo. Incluso... ¿Enmaltado o de aluminio? Aluminio. De aluminio. Que está todo machucado. ¿Y tú has estado soñando ahí? Sí, yo hago todo. Es más, yo no puedo beber agua si no es en ese jarro. Si tú no bebes agua en ese jarro. No, no, no es que sí. ¿Y cuando tú te vas a filmar fuera? Me lo llevé una vez. Tú te llevas el jarro. Una vez me lo llevé. Por poco y se te pierde, te iba a donar. Exactamente, una vez más nunca lo hago. ¿Y tú tienes que cargar con café? Nosotras cargamos con café. ¿O tú bebes cualquier café? No, yo bebo cualquier café. Tú bebes cualquier café. ¿Y de aquí qué tú te llevas para allá? De aquí... ¿Es que Nueva York aparece de todo? Sí, allá es de todo. Porque nos sabe igual. Tú ves, nosotros sí viajamos con café. Yo creo que es nosotros la forma de pensar. Manny, los plátanos grins de que allá no son igual que aquí, bebé. No, está correcto. Porque son ecuatorianos. Y hay tales que no saben. Los de allá son ecuatorianos. Tú estás correcta. ¿Y tú has ido a Jalao, Fabrío? Jalao. ¿Ah, Jalao? Jalao, sí. ¿Tú fuiste a Jalao? Sí. ¿Pero al de allá? Al de allá, sí. ¿Y qué comiste? ¿Y qué comiste? No. Es que, señores, esos platos de que es fancy dominicano, no son 100%... No. Son muy fancy para mí. No. Oye, tiene que comer. Jalenki. Las bolitas de chivo son buenísimas. Ay, las croquetas de chivo. Ay. Y de Jalao, ¿tú sabes lo que tú tienes que comer? ¿Qué? El majarete, ¿no? Un majarete. Ah, pues lo voy a probar. Un majarete. Ay, no, no, no. Pero no, la bolita de chivo. Ay, la bolita de chivo son una cosa. Sí, en el de allá. Ah, pues lo voy a probar. La bolita de chivo. Muy bueno. Muy bueno. Ah, pues lo voy a probar. Se te da a escribir de una o tú te trancas en algún momento y no hay forma porque el personaje dice, no voy peselado. Alguna vez se pasa eso. ¿Y tú qué es para acá que vayas? No, no, exactamente. Y alguna vez yo comienzo a escribir y duro ahí día entero escribiendo porque vayan a estar pensando. Alguna vez yo comienzo a escribir y comienzo a llorar porque todos entienden lo que estoy escribiendo. Ay, qué bello. Es una locura. Y me pongo a llorar ahí y después termino ese proceso y el próximo día leo lo que escribí. Y yo, bueno, yo escribí esa vaina. Como que, tú me entiendes, como que pasó en el momento. Ok. Sí, sí, interesante. Y te da que el personaje dice, no voy para allá, no voy para allá, no voy para allá. Exactamente. Y cómo tú lo reconduce o si tú le dejas al personaje hacer lo que quiera. Yo dejo que el personaje haga lo que quiera. Haga lo que quiera. A ver dónde va a llevar. A ver dónde se lleva. Sí, sí, sí. Interesante ese proceso, señores. Sí. Interesante. Y algunas veces el personaje que yo estoy pensando se convierte un protagonista en lo que es la historia. Un personaje pequeño se vuelve un protagonista. Y no necesariamente comienzas con un protagonista en tu proceso creativo. Sí, exactamente. Yo comienzo con eso, pero hay personajes que se suman o llegan a otro nivel que ese. Suben. Se suben a otro nivel. ¿Cuáles son tus actores favoritos? ¿De aquí o de allá? De aquí y de allá. Ok, de allá Denzel Washington. Oye, uno de mis favoritos. ¿Cuál es tu película favorita de él? Todas. Pero, ¿sabes cuál me gustó más? Mamá, la vaina Freedom, que es de los soldados morenos, african-american, que se fueron en guerra. Cristal. Que se fueron en guerra. Eso no le gustó. Óyeme, tremenda película. Oye, sí, tremenda película. Sí, buenísima. Buenísima. Esa del 87, viejísima. Es viejísima. Esa es una de mis favoritas. La gente está diciendo que es viejísima, que yo soy del 61. Bueno. Soy más vieja. Entonces, Robert De Niro es el segundo. Me encanta. ¿Qué te parece El Padrino? Para mí se robó la película en El Padrino. Para mí, para mí. Cuando entro, digo, wow, este es un actor, actor. Sí. Y el otro es Gene Hackman. Pero Gene Hackman es un tipo que ya no está en eso. Pero para mí, Gene Hackman. Yo aprendí, wow. Yo he estudiado a ese hombre. Sí, hay una película de él con, que son dos, son dos, dos, Walter Matthau, ¿será? Sí, yo creo que Scarecrow y algo así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tremenda película, tremenda película. Sí. Esos son mis favoritos. ¿Y mujeres? Mujeres. Hay un par ahí, pero de nombre yo, de nombre no. No. De nombre como no. Tú no ves películas por nombre. Tú ves películas. ¿Qué hace que tú veas una película? El actor. El actor. Sí, el actor. Yo aprendí algo de él. Estoy ahí enfocado porque voy a aprender algo de él. ¿Y tú das clases, Manny? Sí, yo doy talleres. ¿Dónde? Yo doy talleres aquí en el Público Dominicana y en Santiago. ¿Cómo que República Dominicana y en Santiago? Digo, aquí en la Capital. En la Capital y en Santiago. Yo doy talleres. Algunas veces, tres veces al año. Porque incluso en la Soga 3. La mayoría de la gente en la Soga 3 son... Son locales. Son locales. Estudiantes tuyos. Estudiantes tuyos. Exactamente. Y eso es bueno. ¿Cómo tú llegaste a la Soga, Manny? ¿Tu inspiración? ¿Tu investigación? ¿Cómo tú lo hiciste? La primera. La primera. Yo estaba... Yo fui a Baitoa en vacaciones. Y un amigo mío... No un amigo, sino un vecino. Fue deportado por buena gente. Y estaba en Baitoa... Deportado por buena gente. Haciendo su cosa. Y robaba bancos y vainas. Y banqueras y vainas. Y llegó un tigre que le llamaban La Soga. Y dijeron, La Soga está aquí. La Soga está aquí. Y todo el mundo para la calle. Lo que pasa es que tú sabes que hay otra Soga. Sí, sí. Sí, sí. De aquí. O de aquí hay otra. En la Capital. Pero era un policía. Un jefe de la policía. Oh, wow. No se vea eso. Un jefe de la policía. Entonces, llega ese personaje. Vestido civil y dos militares. En un Daxun azul con hoyitos de balas. Como cincuenta. Y yo, ¿y esto? Y salió sin hablar. Tocó la puerta. Salió la mamá. No me lo mates. No me lo mates. Entró ahí. Garró a ese muchacho bolagreña. Lo trajo en el medio de la calle. Un balazo en la cabeza. Wow. Los militares lo cogieron. Lo tiraron en el baúl. Ellos le han vuelto al parque y se fue para Santiago. Digo yo, esto es una película. ¿Y qué es esto? ¿Qué diablo es esto? Wow, man. Y de ahí, si usted ve en parte uno, ese mismo es el comienzo de parte uno. Pero yo le di un elemento de Hollywood donde el tipo se mete, se está cundido en una letrina y cosas así. Entonces, de ahí yo dije, ok, voy a investigar este mundo. Estaba investigando que el gobierno le estaba pagando a él para acabar con un delincuente. Claro, claro. Esa es la soga. Pero en mi película, yo le digo una razón porque hace lo que hace. El papá de un canicero, le mataron un deportado, le mató a su papá. Él se convierte en un canicero. El gobierno lo usa a él para hacer su negocio sucio. Y esa es la soga, parte uno. Ok. ¿Las has dirigido tú todas? No, la parte uno fue un amigo mío. La parte dos y tres, sí, fui yo que la dirigí. Incluso, no sé si puedo decir esto ahora. Este domingo, a las doce de la tarde, van a tener un maratón de la parte uno y parte dos por Colorvisión. Ah, pues mira qué bien, para verlo. ¿Usted la vea? Claro que sí. Ahora, la parte dos es un lado personal de la soga. Es la soga en los Estados Unidos, viviendo en Providence, Rhode Island. Y es, tú vas a ver el lado personal de él. ¿De por qué él es así? ¿Por qué es así? Un hombre que solamente quiere vivir una vida normal. Él quiere un hijo, una hija. Él quiere amor en su vida. Pero su pasado no lo deja conseguir lo que él quiere. ¿Y en qué se parecen la soga y tú? En eso mismo. ¿En qué quieren tener un hijo? No, te voy a decir qué es para esa soga. Yo, para mí, la soga es mi alter ego. Ok. Mi alter ego, tu alter ego. Porque cosas que yo quiero decir en la vida es real. Yo uso la soga para decirlo. Y por ahí se va el tema. Ok, ok. Sí. ¿Tú estás satisfecho con el resultado final? Creo que este es mi mejor trabajo que yo he hecho en mi vida, en lo que es una película. Como actor, como director, como productor. Mi chelito está en ella. Tu dinerito está en ella. Mi chelito está en ella. Sí. ¿Te favorece la ley de cine? Sí, muy buena. Incluso yo le doy gracias a Dios que estamos viviendo en este momento de la ley de cine. En verdad, la ley de cine está ayudando mucho la economía dominicana y talento dominicano. Porque Hollywood está implicado ahora mismo. Y dime una cosa, Manny. ¿Tú estás bien? ¿No te fuiste a un strike? Sí, tú todavía estamos en strike. No, ya no. No, nosotros sí. Digo, los actores sí. Los guionistas no. Los writers no. Ok. Los actores sí. También están operando. ¿Y tú estás bien? Yo estoy buenísimo, gracias a Dios. No, no, no. Si tú estás bueno, no, porque eso se ve. No vengas tú a buscar el prestado tampoco, porque eso no va por ahí. No, yo no aspiro a buscar el prestado. Pero que tú me lo dejes aquí. Ay, mamá. Mira, te dejé una cosita eso. No, yo sí te dejé una cosita. Yo siento bendecido en lo que es mi carrera. Sí, sí. Y eso vale mucho. Sí, sí. Eso vale mucho. Realmente sí. Tú decías que tu familia no... O sea, tú eres Manny. Sí. O sea, tú no eres el actor de Hollywood y premiere. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Yo soy Manny, el tigarito que... Sí, Manny. ¿Qué cosa tuya no te gusta? ¿Cómo así? Es tuyo, tuyo, que no te gusta. Ni físicamente, ni de tu carácter, ni de tu temperamento. Mío, mío. ¿Tuyo? Esta vaina con estas canas que tengo yo encima, señores. Estas canas como que están llegando, llegando y siguen llegando. Y... ¿Las canas no te gustan? No me gustan las canas, señores. Como que ya me estoy metiendo en una... Pero te veo más sexy. Te veo más interesante. Gracias, señores. Tienen como salt and pepper. ¿Las canas no te gustan? Ay, te quedo muy bien. ¿Eso quiere decir que tú te vas a teñir? No, no, tampoco. Tampoco. Yo no hago esa vaina. No te vas a teñir. Si hay un papel, que hay que hacerlo, sí. Pero en la vida sea no. Incluso, sí. Esto no me gusta, pero como que lo estoy viendo. Y dice, ah, pero funciona. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez funciona? No, no te ve bien. Ah, pues muchas gracias. No, no te ve bien. Parece que va a ser un peluquín. No, no, yo no quiero. Es un Richard Gere. Sí. Ah, pues mira. Sí, 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 sí. Sí. George Clooney. George Clooney. También, también. La mejor George Clooney. El George Clooney de Baitoa, claro. Mira, ¿qué tú tienes contra Richard Gere? No, George Clooney como es más macho. Es más... Ay, sí. ¿Qué tú estás diciendo? Ay, sí. ¿Verdad? Ay, sí, sí, sí. George Clooney es más macho que es que... No, no tienes que hablar. Ya tú estás diciendo... Pierce Brosnan. No. Pierce Brosnan. No, no, no. George Clooney. George Clooney. George Clooney. George Clooney. Y los 007. Ay, Sir Sean Connery es una cosa espectacular. Es un hombre espectacular. Sí, muy buena actitud. Sí, muy buena actitud. Sean Connery. Ay. Sir Sean Connery. Qué bello. En Los Intocables. Ay, Dios mío. ¿Tú no viste Los Intocables? The Untouchables. Ajá. Oh, sí. Sean Connery, sí. Yeah. Tremendo. Y esa voz. Mortal. El país hombre bello. Mortal. Esa voz espectacular. Mira, Manning. ¿Y lo que sí te gusta de ti qué es? Bueno. Todo. Pero ajá, pero qué... No, mentira, mentira. Mira, lo que me gusta de mí es que yo soy simple. Yo no soy un tipo que está buscando atenciones. Simple soy yo. Eso es lo que me gusta de mí. Tú tienes claro que esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Yo no estoy viviendo en una nube y es un trabajo para mí. De esto viven tú y la reburujá. Tú y la reburujá. Viven de esto. Ella es tan gocha. ¿Cuál es tu miedo, Manning? ¿De qué? ¿A qué tú le tienes miedo? Hijos que se hagan enfermos. Hay hijos enfermos. Wow. Eso para mí... Qué honesto. Sí. Yo siempre soy honesto. Eso para mí... Te daría miedo. Sí, es duro. Sí. Sí, eso... ¿Hay enfermedad a tu alrededor que te haya sacudido así? Sí, yo tengo dos sobrinas que tienen, no sé si aquí como ustedes saben, sickle cell. Sickle cell anemia. ¿Saben qué es eso? No. Aquí hay mucha gente que tiene sickle cell. Fasemia. Fasemia. Ah, sí, eso es muy delicado. Y no lo saben. Y esa vaina, señores... Yo tengo dos sobrinas que tienen eso. Y esa vaina, yo viví eso. Yo vi a mi hermana llorando en el piso y el esposo, porque la niña está... Le coge los huesos. Y es un dolor fuerte, señores, que hay que llevarla a la hospital rápidamente. Y no puede quitárselo. Y se le quita el dolor con... Con inyecciones. Sí, con inyecciones. Incluso mi sobrina, que yo la amo, Stephanie, ella cuando cumplió 21 años, se hizo una... A bone marrow transplant. Ajá. Un trasplante de médula. Un trasplante de médula. Para sacarse eso de su cuerpo. Y gracias a Dios que ella consiguió un... Un donado. Un donado, sí. Pero la otra todavía está cogiendo... Struggling. Pero mientras tanto, eso para ti es... Sí, entonces, mire, ¿por qué? Porque, mire, no sé si es un tema aquí, pero en verdad es un tema. Lo que pasa es, eso normalmente se encuentra en gente que tiene raíces de África. Yo tengo una hermana que tiene la raíz, lo que es falcemia. Y en ese caso, un capitaleño que tiene la raíz. Ok. Entonces, ellos dos juntos, hay un 25%. Uy. Un 25% que sus hijas van a salir... Falcemitas. Falcemitas. Entonces, las dos salieron. Ah. Un 25%. Entonces, eso te ha tocado mucho. Eso a mí, óyeme, eso cambió mi vida. Y te da... Y me da... Sobre todo cuando tú te ves que, bueno, que no es un tema de dinero. Ajá. Un tema que está fuera de tu mano. Que está fuera de tu mano. Y eso es duro. ¿Cuándo es que comienza la soga 3? La soga 3, el 19 de octubre. Eso, el jueves de la otra... El jueves. Sí. Y tú tienes la ropa para ir al estreno. Sí. Aquí o en Santiago, el estreno. La trajita de Nueva York. La trajita de Nueva York. La trajita de Nueva York. ¿Y qué tú quieres decir? Que aquí no hay ropa para ti. No, pero traje de Nueva York. No, mi amor, pero aquí José Yan, tú hubieras puesto mejor que con la ropa de Nueva York. Déjate de eso. José Yan es tremendo. Tú hubieras puesto mucho más buen rosa. Te vas a teñir para ir a la... No, muchachos. Va a ser aquí, aquí en Santiago. La primera va a ser aquí el lunes y en Santiago el martes. Entonces, en todos los cines el jueves. El jueves. A partir del 19. Mira, tu primer pensamiento del día, ¿cuál es? Hay dos por uno los jueves. Tengo un trabajo. Mira, eso es lo malo. Sí. Pero voy a ver la una y la dos. Vamos el jueves. Hay dos por uno. La voy a ver el sábado. La voy a ver de película. Mira, mira, mira. Tu primer pensamiento. Tu primer pensamiento del día, ¿cuál es? La mañana. Eh, bañarme. Bañate. ¿Esa es tu primera acción? Sí, esa es mi primera acción. ¿Por dónde tú empiezas cuando te bañas? Por la cara y después el cuerpo entero. Después el cuerpo entero. ¿Tú te bañas con jabón de pasta o con jabón líquido? Cuava. ¿Con jabón de... Cuava. Ay, qué rústico. O sea, tú te bañas con jabón de cuava. Qué rústico. Un barso. Ahorita te bañas con limpiar. Un barso, un barso. Ah, ¿un qué? Un jabón de barra. Exactamente. Una pata de jabón. Un barso. Un barso. Eh, que es tuyo. Se baña con jabón de cuava. Se baña con jabón de cuava. Y tu último pensamiento, ¿cuál es? Eh, pa, nunca... ¿Sabes qué? Nunca lo he pensado así, para decírtelo ahora mismo. Nunca lo he pensado. Yo creo que yo sé cuál es tu último pensamiento. ¿Cuál? Apágate que me tengo que dormir. Apágate que me tengo que dormir. Manny, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Conversar contigo siempre. No, gracias a ustedes. Siempre es una experiencia. Amén, amén. Conversar contigo siempre es una experiencia. De verdad que sí. Por todo. Que la vida siga proveyéndote, como para que tú no tengas que comerte la carne de último. Sí. Ni tengas que agarrar cada del plato. Eh, éxito con tu chelito. Sí. Eh, ¿con cuánto tú empatas? Eh, mmm. Pero empata. Pero empata. Yo creo que voy a empatar bien. Creo que voy a empatar bien. Tú empatas. Sí, sí, sí. Tú empatas. Yo creo que sí. ¿Te da para algo? Me da para un chismas. Porque si después que tú llegas donde las reburujas y le dices que no, que gasté los cuartos. O sea, hace tres semanas, cuatro semanas que no tú no estás aquí y llegaste sin cuartos. Ay, Dios mío. Mira, por lo menos una fundita de pilón llévale para endulzarla. Está muy bien. Con cacahito, con cacahito. Gracias, Manny. Siempre es una chulería. De Baito, Baito y Mundo. Que nunca, nunca, nunca se te quite tu mayor activo, que es esa espontaneidad. Así es. El papi de Baitoa. Estaba con nosotras. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Entonces nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde deben andar por ahí. Quédense con ellos, por favor. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Papi Shampoo.